Macheita invita a su Festival del Vino de Granada 2017, teatro, espectáculos de acrobacia y fuego, bailes tradicionales, degustación de vinos y licores, concursos, venta de productos de la región y muchas sorpresas más. Nosotros además invitamos a todos los hidalguenses, a todos los mexicanos a que vengan y se solidaricen con nosotros visitándonos, apoyándonos, difundiendo y que vengan y prueben. Más que nada nosotros estamos trabajando por México, por Hidalgo y estamos moviendo a México. Le he cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas, con gusto le canto Hidalgo, que tiene cosas bonitas. Macheita espera en el Festival del Vino de Granada 2017. ¡No faltes!